¿Qué sería de su negocio sin sus llaves? Utilizando métodos tradicionales como cajones o armarios portallaves, las llaves suelen perderse, nadie se hace responsable, y al final las llaves no están ahí cuando las necesitamos, lo cual se traduce en un aumento de costes para su negocio en cuanto a gestión y tiempo se refiere. Traca 21 es una forma sencilla de gestionar quién tiene acceso a diferentes activos o áreas de la empresa, como pueden ser los vehículos de la compañía, los equipos de fábrica o las áreas restringidas. Basta con unir las llaves al IFO, que cuenta con una identidad electrónica única, y dejarlas seguras en su lugar dentro de la cabina. Solo podrán coger las llaves los usuarios autorizados, que se identificarán introduciendo su número PIN. Un registro de auditoría informa sobre quién ha usado qué llave, cuándo se cogieron, cuándo se devolvieron y quién las tiene en cada momento. Una solución asequible y fácil de utilizar que le permite asegurar, controlar y hacer un seguimiento de sus llaves. Con Traca 21 tendrá un mayor control de sus llaves, a la vez que ahorra tiempo y dinero. Si necesita más información, visite nuestra página web www.tesa.es o envíe un correo electrónico a tesalox.tesa.es